¿Qué es el día de la Virgen María? Después aquí, arzobispo de Burgos, instituí el domingo del jubileo de la Pascua del Trabajo. Démonos cuenta de que una dimensión esencial de nuestras vidas es el trabajo. Pasamos muchas horas colaborando en la creación con Dios para mejorar, enardecer y hacer más bello el mundo que Él nos ha dado. El trabajo es una dimensión humana fundamental. Lamentamos mucho a las personas que no pueden trabajar. Tenemos que hacer lo posible para que puedan encontrar pronto un trabajo en condiciones dignas. O a aquellas personas que el trabajo no les posibilita la sustentación de la familia por condiciones debilitadas o precarias. Tenemos que cuidar para que todos puedan ejercer ese don que Dios nos ha dado con la capacidad de trabajar, de colaborar con Él en el servicio de la creación, en el servicio de los hermanos. Nuestro trabajo no es un paréntesis en la vida espiritual. El trabajo tiene una profunda dimensión espiritual. Tiene una gran dimensión de santificar nuestra vida en el servicio de caridad. De caridad sirviendo a los hermanos, de caridad proporcionando los bienes que necesitamos para vivir y también perfeccionando nuestra propia vida, poniendo en práctica los dones que Dios nos ha dado. Os deseo un feliz Día de la Madre. Felicidades a todas las Madres, de modo particular a la Virgen María en este comienzo de mayo. Que cada día podamos rezar el Rosario. De esta manera también honramos a nuestra Madre del Cielo. En cada misterio podemos encomendar muchas intenciones. Encomendamos a todo el mundo del trabajo, en todas las dimensiones y en toda su amplitud. Y también hagamos todo lo posible para que todos puedan trabajar, ganar aquel sustento que necesitan para vivir y sobre todo poner a disposición y al servicio de los demás todos los grandes dones que Dios nos ha dado. Feliz domingo de mayo, feliz domingo de Pascua. ¡Gracias!